Mucho se ha estado hablando de la inteligencia artificial ya hace bastante tiempo, pero algo que ha causado muchas reacciones, preocupación, anuncios y demás, es cuando se ve al Papa Francisco con indumentaria, con atuendos que no corresponden a el Papa. Y eso llamó la atención porque fueron hechas por la inteligencia artificial. Hay cosas positivas, muchos dicen que hay cosas negativas, pero queremos hablar de esta inteligencia artificial aplicada ya en los estudios. Y quiero hablar con expertos. Reinaldo Mallea está con nosotros, él es docente de Unifrance, él es docente de diseño gráfico y producción crossmedia. Bienvenido Reinaldo, qué gusto tenerte en el programa, estar con nosotros para charlar un poquito de inteligencia artificial. Muchas gracias por la invitación, Fisila, y bueno, aquí estamos dispuestos a compartir todas nuestras experiencias y, bueno, los consejos, ¿no? Porque creo que varias personas están con ese tema de qué hago, ¿no? ¿Con qué estudio? ¿Cómo lo aplico en mi trabajo? Exacto. ¿Para qué me sirve la inteligencia artificial? Dice que hace todo. ¿Es así? A ver, expliquemos un poquito el concepto primero de la inteligencia artificial. Es que creo que ahora la inteligencia artificial está haciendo muchas cosas en diferentes ámbitos profesionales, pero tampoco está ya al estilo Terminator, creándose un robot que va a empezar a vivir con nosotros o algo así. Es muy utópico, ya que la inteligencia artificial no tiene un propósito, no tiene iniciativa, no tiene una voluntad, ni tampoco tiene creatividad. La va a tener si hay una persona capacitada atrás manejando esta inteligencia artificial, ¿no? Este es un concepto muy importante, ¿no? Porque puedes tener un robot, una inteligencia artificial, pero hay algo que tenemos los seres humanos y es esa capacidad de razonamiento, los sentimientos, que yo creo que son fundamentales. No sé, me imagino, tal vez estoy hablando macanas, pero en mi poco conocimiento creo que eso nos diferencia mucho de las máquinas. Claro, totalmente de acuerdo, porque si no tenemos un pensamiento de resolución de problemas en diferentes áreas, la inteligencia artificial no nos va a venir a dar una solución fácil, ¿no? Tampoco estamos llegando aún a ese nivel. Y muy difícil que lleguemos, la verdad, porque como te comento, más se limita a obedecer y cumplir. Exacto. Ahora, en este obedecer y cumplir, dentro del diseño gráfico, ¿podría ser una amenaza para ustedes? Y, de nuevo, si el trabajo del diseñador se limita a obedecer y cumplir, ese diseñador puede que sea futuro, pierda su trabajo. Pero, si un diseñador tiene un pensamiento crítico, utiliza su creatividad para su trabajo, que es esencial, tiene iniciativa para seguir aprendiendo y aplicando nuevas herramientas y busca su especialización en su área, va a estar tranquilo en el futuro, incluso va a ser más requerido. Ahora, es importante que esta tecnología, estos avances de la digitalización, sean en pro y sean aprovechados, pero no dejando de lado al ser humano y su creatividad. En este sentido, viendo el lado positivo de la inteligencia artificial, ¿cómo se lo podría utilizar en el diseño gráfico? En el producto creativo tenemos diferentes pasos, ¿no? Y, en mi experiencia, en lo que empezamos a trabajar en temas de producción, animación, o incluso desarrollo de videojuegos, se necesitan ideas, ¿no? Podemos tener una idea, con una lluvia de ideas con todo el equipo, pero queremos visualizar esas ideas. Ahí entra la inteligencia artificial. Porque empezamos con un concepto y tenemos que empezar a visualizar ese concepto. Y hay muchas herramientas acerca de eso, ¿no? Y está beneficiando mucho, mucho esa parte, porque hacer un concepto puede tomar unos dos, tres días, digamos. Pero gracias a la inteligencia artificial, pues, ese concepto puede estar en diez, quince minutos. Y eso ayuda muchísimo y reduce el tiempo de producción. Y sobre ese boceto o esa idea que ya tiene una parte visual, podemos complementar y reforzar aún más esa idea. Y tenemos otras variaciones de la misma idea en cuestión de, no sé, una hora. ¡Wow! Y no solo eso, ¿no? Que podemos retocar, por eso el diseñador tiene que también estar capacitado en esas tareas, para poder utilizar lo que muestra la inteligencia artificial y empezar a complementarlo con conceptos y fundamentos, tanto de diseño como de arte. Y eso se presenta al director, se lo presenta al cliente, etc. Justo eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las habilidades que debe tener un diseñador gráfico para utilizar la inteligencia artificial en pro de su trabajo y no en reemplazo de? Las habilidades que tiene que tener son la resolución de problemas. Porque tanto director como temas de clientes, empresas, necesitan resolver sus problemas visuales. Y el diseñador está ahí, ¿no? Tiene que estar a la mano de los conceptos y los fundamentos de diseño, ¿no? Que eso se estudia tranquilamente en una carrera, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es aplicarlo, ¿no? Bueno, si alguien conoce el concepto teórico, no aplica, experimenta, va a tener la posibilidad de usar una inteligencia artificial con terminología muy de su carrera y tener resultados mucho más específicos y mucho más útiles, tanto para el diseñador como para la empresa o para el cliente. Ahora, Reinaldo, ustedes como universidad, cuando están dando la docencia, su currícula y demás, introducen una materia específica de la inteligencia artificial, la van acomodando por materias. ¿Cómo funciona? Porque me imagino que ya es parte del aprendizaje y la enseñanza. Sí, totalmente. Incluso yo utilizo inteligencia artificial en mis clases. Hemos utilizado para poder hacer el tema de desarrollo web, ¿no? Y muchos de mis colegas también lo están utilizando para la parte creativa, para la parte de marketing, para la parte incluso de pedagógica, ¿no? Como te comentaba, es una herramienta que nos da ideas y complementa mucho los procesos creativos. Y, pues, esfuerzan mucho las habilidades. Y eso es lo interesante que en la universidad nosotros estamos en cada materia, dependiendo el tópico o lo que se va a enseñar, vemos cuán conveniente es usar la inteligencia artificial en una parte o en otra, ¿no? Porque nunca se deja de lado la parte de los fundamentos. Esto nunca perdamos la idea, ¿no? Porque es muy habitual ver a artistas o a personas, también tengo estudiantes, que quieren, por ejemplo, dibujar o crear un personaje, pero se quieren saltar los fundamentos del arte. O sea, ¿cómo quieres crear un personaje estilizado del tipo de... para que entro en animación tipo cartoon si no conoces anatomía, por ejemplo? Es bien difícil, porque puedes hacer setos, trazos, significados de un cuerpo, pero te salen muy de forma. Pero si conoces los fundamentos de anatomía, de arte, de todo, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es toda la estructura inicial del esqueleto, si no conoces eso es muy... Ahora, Reinaldo... Lo mismo para temas... Perdón, sigue. ¿Sabes? Yo tengo una duda aquí. Y es... La inteligencia artificial hace lo que tú le dices, lo que tú le pides. Pero él no... Me imagino que la inteligencia artificial no puede decir, ay, no, es que no puedo copiar de tal lugar o tal cosa. O sea, también está el riesgo esto, ¿no? De que robe imágenes, de que copie cosas. ¿O cómo funciona esto? Es cierto. Hubo un tremendo movimiento en ArtStation, que es uno de los sitios web epicentros de todos los artistas, tanto digitales como moderadores 3D, que empezaron un movimiento, ¿no? Porque las inteligencias artificiales empezaron a replicar estilos de artistas muy conocidos. Y empezamos al tema de que... ¿Dónde quedan los derechos de autor, no? Y es cierto, porque... ...muchas de las empresas, como la empresa OpenAI, dijo de que ya no iban a utilizar en su base de datos imágenes de artistas conocidos. Pero el problema es que ya lo hizo. Y la inteligencia artificial, pues, ya empezó a correr, ¿no? Claro, ¿cómo dominas eso? Ahora se está regulando. ArtStation ya tiene en sus políticas... ...hash tag. ...está anunciando de que este arte está hecho por inteligencia artificial o está hecho 100% por un artista. Ya hay algunas regulaciones con respecto al uso y se sigue utilizando la regla del 80%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo... Porque muchos artistas en el pasado también tomaron incluso artes de la pintura histórica, da Vinci, etcétera, para hacer sus propios... ...sus reinterpretaciones, ¿verdad? ¿Cuándo se considera un plagio y cuándo se considera una reinterpretación o una reimaginación de un arte? Bueno, cuando el artista modifica ese arte un 80% o más, ¿no? Ahí vemos muchos de los... Por ejemplo, Andy Warhol tenía muchos... ...artes que reinterpretaban otros artes del pasado, pero él modificaba mucho más el 80% y quedaba un collage muy, muy loco o muy... ...con un mensaje muy impactante. Entonces no se le atribuía un tema de plazo porque lo ha modificado más del 80%, incluso no entraba a temas legales, ¿no? Se está aplicando mucho ahora eso, se está dando a conocer también mucho este tema para que otros artistas no salgan en este tema, ¿no? De que simplemente estoy usando inteligencia artificial y ahí murió. sino que tiene que otorgarle su estilo, su toque, su mensaje, ¿no? La creatividad, de eso se trata. La creatividad, el sello propio, que insisto, ninguna máquina va a poder suplir. Yo creo que es fundamental porque cuando tú hablas con un diseñador gráfico, le dices lo que quieres proyectar, lo que sientes, lo que buscas. Y eso tiene que reflejarlo él con la creatividad. Entiendo que funciona así, tengo la esperanza de que sí vengan estas tecnologías para apoyarnos y no así para suplirnos. Y sé que Unifrance está apostando en eso, en apostar a la creatividad, a que estas sean herramientas de trabajo, pero no que sean el total. Reinaldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ayudas a entender un poquito más sobre esto que habla todo el mundo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, sigamos aprendiendo y sigamos creciendo como profesionales. Gracias, gracias. Siempre las explicaciones de la mano de los expertos. Qué mejor que la Unifrance para eso.